Albelal es una asociación de agricultura regenerativa y ganadería que promovemos los casos de negocio para que el desarrollo sostenible sea real y podamos llevarlo a la práctica, dejando el valor añadido que crea llegar al consumidor final en el territorio y tenemos para ello un plazo de unos 20 años. El origen de Albelal empieza cuando una serie de emprendedores y agricultores nos reuníamos para hacer algo nuevo en la comarca y su origen fundamental es con la primera visita que aparece de Commonland. Nos empiezan a hablar de agricultura regenerativa. Commonland es una fundación holandesa que apareció en finales del 14 y 2015 con un plan muy bonito de regeneración de paisaje y de regeneración de agricultura que nos caló muy hondo y fue lo que nos impulsó a crear nuestra fundación Albelal. Nuestro trabajo lo desarrollamos en un territorio bastante amplio, compuesto por 76 municipios, 5 comarcas. Corresponde al altiplano de Granada, en el norte de Granada, en los Vélez, el altiplano almeriense, el noroeste murciano y Guadix. En total un millón de hectáreas. A nivel de asociación tenemos casi 400 socios y luego a nivel operativo tenemos el equipo de trabajo que está formado por unas 10 personas con perfiles muy diferentes desde ingenieros agrónomos, biólogos, licenciados en ciencias ambientales, licenciados en derechos, económicas, también agricultores, ganaderos y por supuesto empresarios. La Comisión de Emprendimiento pretende trabajar con los agricultores creando casos de negocio que les den un valor añadido a su producto. Tratamos de profesionalizar la agricultura y la ganadería y para ello utilizamos la formación, tanto con los agricultores como con los ganaderos y luego también acompañarlo a través de nuestros técnicos desde búsqueda de financiación, búsqueda de mercados, desde el plan de negocio hasta la búsqueda de mercados que estén dispuestos a aceptar la sostenibilidad. El nuevo emprendimiento lo desarrollamos a través de un área específica que tenemos, que la llamamos área de casos de negocio, donde tenemos dos técnicos a cargo, le hacen el plan de negocio, le ayudan en la búsqueda de financiación y luego también la búsqueda de mercados que quieran la sostenibilidad. Albelal organiza cursos de formación con distintos conceptos como agrocafé, como talleres de formación sobre recursos hídricos, lucha contra la erosión. Lo que hacen es que el agricultor o la gente que participa en esos cursos de formación tenga opción de pensar en emprender negocios y en emprender otras actividades fuera de lo habitual. La restauración de finca es importante por dos áreas principales. La primera, a nivel ambiental, evita la desertificación de los suelos, implementa la biodiversidad, tanto de flora, de fauna, y luego a nivel de los agricultores les da un mayor beneficio, aunque eso supone un mayor coste también. Son técnicas que hay que respetar esos suelos, hay que implementar la biodiversidad y eso es más tiempo. La producción a veces se puede resentir. La gestión de recursos hídricos en Albelal es fundamental porque estamos casi en una zona desértica. Estamos utilizando técnicas como creaciones de charcas, líneas de infiltración de agua, zonas de vegetación para que retengan el agua, y todas las técnicas de limitar la escorrentía y que el agua no salga corriendo de la parcela, llevándose la tierra y llevándose todo lo aprovechable. Podemos trabajar con los agricultores que se conciencien de que no hay que hacer agricultura intensiva, pero si no nos concienciamos a nivel social, no lo vamos a llevar a cabo porque ellos están dispuestos a trabajar, pero tienen que ver una recompensa en su trabajo y eso tenemos que valorarlo como consumidores finales y como sociedad en general. ¡Gracias!